Ahora mismo el principal está votando el recogedor de pelotas. Ah, ¿sí? Sí. Eso nunca lo había visto yo. Yo tampoco. Y se está yendo molesto el recogedor de pelotas. ¿Y qué pasó? Bueno, ahora el público se mete con el árbitro. Y viene el jefe de grupo, que es Luis Felipe Cazaña, desde tercera. Y le están diciendo que salga del túnel incluso, ¿no? Porque está en el túnel ahí, Camilo, el recogedor de pelotas. Bueno, pero ¿qué pudo haber pasado para expulsar a...? Claro, no estoy dudando de lo que queremos saber qué pasó. Bueno, ya está su serie de entrada también en la historia de la 59ª Serie Nacional de Béisbol. La primera donde expulsamos a un recogedor de pelotas. Bueno, especial para este paso estamos con Camilo Rodríguez, quien es el recogedor de pelotas del estadio latinoamericano hace cuántos años ya. 20 años. 20 años trabajando aquí día tras día, noche tras noche en el Coloso del Cerro. Y recientemente se vio un suceso realmente inédito en la historia del peor cubano, quizás hasta mundial, cuando fue expulsado un recogedor de pelotas, en este caso Camilo, en el partido de la subserie, segundo choque entre Industriales y Ciudad Vila. Camilo, hablamos un poco de esto, que la gente se ha quedado un poco sorprendida con este suceso. ¿Cómo fue que pasó eso? Bueno, yo le diré que fue un suceso muy sorprendente en el sentido de que el compañero árbitro me pidió una pelota en el primer inning y en el transcurso de juego de los innings, estuve al lado del jugado de Ciudad Vila. Y al final del tercer inning, digo, al principio del tercer inning, disculpa, él fue a pedirme la pelota y hubo un intercalo de palabras que no fue para él, no fue para falta de respeto ni nada, y bueno, bueno, parece que la caloría del trabajo de él me sacó del juego y no pasó nada, no hubo falta de respeto, bueno, falta de respeto en el sentido de que no le di la pelota en el tiempo requerido, simplemente me sacó del juego. ¿Quién es el árbitro de él? El del rico. Ah, del rico. No es el mayor, sino el tercero o el segundo. Pero bueno, ya el otro día te pudiste incorporar al trabajo. Ya estoy incorporado a mi trabajo. Tomamos.